Monterrey humilla al Inter de Miami y la prensa internacional y Argentina revientan a Messi y sus amigos y alaban al equipo del Tan Ortiz. El Tata Martino salió calientito y respondió todas las polémicas de la selección mexicana. Le contesta a Edson Albers si vendió el partido contra Argentina, menospreció a los jugadores mexicanos del América y le tiró una pedradita a la selección mexicana. Además, hubo golpes al final del partido y se filtró una brutal agresión de Luis Suárez a un jugador del Monterrey. Todo lo que dejó la paliza de rayados de Monterrey al Inter de Messi lo platicamos a continuación en este Perfútbol que ya arranca. Antes de comenzar con la información le quiero dar las gracias a mis amigos de CamisetasFútbol.cn que me mandaron esta joya, joya, joya de jersey. Es un jersey de la selección japonesa pero edición super campeones con el número 10 de Oliver Atom y si pueden ver aquí en el número están los rostros de todos los protagonistas de esa serie animada que a muchos nos marcó la infancia. Ahí está Oliver, Benji, Tom, por supuesto, Steve Huga, Richard Textex y muchos más. Una edición que es una joya y la pueden encontrar en CamisetasFútbol.cn. Métanse, entre más compren, más descuentos se llevan y espérense, yo les voy a dar un 10% de descuento en todas sus compras. Solo tienen que usar mi cupón de descuento, mi cupón es la palabra PERRO, ahí donde dice código descuento ingresan la palabra PERRO y ya tienen su 10% de descuento cortesía de PerroFútbol. Gracias a mis amigos de CamisetasFútbol.cn por este glorioso jersey de Oliver Atom. Comenzamos con la información. Hoy día bienvenidos a una nueva edición de PerroFútbol. Mucha información dejó la paliza que le dieron los rayados de Monterrey al Inter de Miami de Messi. 5 goles a 2, contundente derrota. La Liga MX mete 3 de 4 equipos a las semifinales y hubieran sido los 4 de no haber sucedido ese papelón de los Tigres de Monterrey. Pero bueno, a lo que truje Chencha, la contundente derrota del Inter de Miami tuvo repercusiones en la prensa internacional y en la prensa argentina. El resultado lo califican como humillante y aseguran que los dirigidos por el Tata Martino no estuvieron a la altura de la eliminatoria. Arranquemos con los medios argentinos. El diario le revienta al Inter de Miami haciendo énfasis en su fragilidad defensiva y en que la presencia de Messi no fue suficiente para que estuvieran a la altura a lo que mostró los rayados de Monterrey. Por su parte, el también diario argentino, El Clarín, apuntó que el conjunto de Florida recibió un baño de realidad. Y ojo con esto, pues la Liga MX, dicen, aún es mejor que la MLS. Así es, en Argentina reconocen que la Liga MX es bastante mejor que la MLS. El diario 10 de Honduras calificó el resultado como humillante y resaltó el recibimiento hostil que tuvieron los jugadores y visitantes por parte de la afición regia. Un periódico de Miami, The Miami Herald, también reaccionó al partido y destacó que el Inter de Miami no pudo clasificar a pesar de que Lionel Messi forzó para estar en el compromiso en Monterrey. La derrota de Messi en Monterrey fue relevante en muchos medios a nivel internacional. Por ejemplo, el diario español El País comentó que Monterrey aplastó el sueño de Messi en la CONCACAF, destacando que Messi se despide del Mundial de Clubes y también poniéndole énfasis al abucheo estronduoso, a todos los jugadores del Inter de Miami, principalmente a Messi, a Luis Suárez y, por supuesto, al Tata Martino, que fue repudiado por los más de 50 mil aficionados del Monterrey. Y hablando del Tata Martino, el Tata, como ya lo sabemos, no se quedó callado y en la rueda de prensa respondió ante la avalancha de preguntas después del baile de rayados a los amigos de Messi. Hay que recordar que hace unas semanas el Tata fue acusado por Edson Álvarez de borrarlo del México contra Argentina, de Qatar, e incluso en esa entrevista se retomó el tema de que el Tata había vendido el partido contra Argentina. Edson mencionó que llevaba buena relación con el Tata Martino, con el que incluso compartía estrategias de juego, pero que aseguró que en el Mundial de Qatar 2022 todo eso cambió. Esto le comentó el machín al burro Van Ranking en esa entrevista. En el juego de Polonia tenía una excelente comunicación con el Tata Martino, pero previo al juego contra Argentina me volví invisible para el Tata. Sobre estas acusaciones Martino contestó lo siguiente, no comparto la idea de la prensa de replicar todo lo que dicen los jugadores, pero bueno, la pregunta queda muy lejos y ya no hay que escarbar más. Claramente el Tata Martino no quiere entrar en más polémicas sobre el Mundial de Qatar, para él es un tema que quiere dejar en el olvido, pero el Tata estaba calientito por el papelón de su equipo y se habló de la América y de la actual selección mexicana. El Tata habló sobre el nivel actual de la América y eso sí, fue muy duro con los jugadores mexicanos de la América, es más, hasta los menospreció. Esto dijo el Tata sobre el AME. ¿De qué sirve que la América quede campeón en este torneo si no aportan a la selección? La mayoría de sus estrellas son extranjeras, eso no sirve. Esto nos recordó al viejo Tata, porque como en los viejos tiempos que era técnico del Tri, no estaba muy al pendiente de la Liga MX y no se ha dado cuenta que este América aporta muchos jugadores a la selección. De entrada, tres jugadores de las Águilas son fijos en el Tri, Quiñones, Henry y Malagón. Además de eso, jugadores como Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Ramón Juárez y hasta el Chicote Calderón han llegado a convocatorias recientes del Jimmy Lozano. Pero bueno, el Tata siendo el Tata y además venía de comerse una humillación y abucheos de 50 mil personas. Pero bueno, hablemos ahora sí de la agresión de Luis Suárez a un jugador de Monterrey. No hay duda que Lucho Suárez es uno de los mejores goleadores de este siglo, pero eso no lo exime de las varias agresiones inexplicables contra rivales que ha tenido a lo largo de su carrera. Y en el partido de ayer contra Monterrey, nuevamente se le soltó la canica a Lucho Suárez y se volvió loco. En una jugada del área, Víctor, el Toro Guzmán, se encontraba marcando al uruguayo, muy de cerca, como se acostumbra en jugadas a balón parado. El balón ya no estaba en juego, sin embargo, Luis Suárez tomó del brazo al defensor de rayados e inexplicablemente le hizo una especie de llave muy peligrosa, algo parecido a lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah en la final de la Champions de 2018, donde lesionó al jugador egipcio. Afortunadamente, en esta ocasión, la agresión no pasó a mayores, Víctor Guzmán no sufrió una lesión, pero las imágenes son bochornosas. No había ninguna necesidad de hacer esa sujeción al brazo tan peligrosa como la que hizo Luis Suárez al seleccionado mexicano. Y bueno, por desgracia, aunque ya se esperaba, hubo golpes y bronca al final del partido. Eso sí, no fue entre los jugadores, sino fue entre aficionados de rayados y aficionados del equipo de Messi. En redes sociales comenzó a circular un video que captó el momento de la pelea entre fans de Monterrey e Inter de Miami. En el video se puede apreciar como un aficionado con la casaca del Inter de Miami le suelta varios puñetazos a un seguidor de rayados de Monterrey. Pero eso no es todo, filas abajo se repite la escena con aficionados de ambos equipos. Todo esto mientras el staff y el personal de seguridad tratan de calmar los ánimos y separar a los protagonistas de estas peleas. La situación no pasó a mayores, pero bueno, sí deja un bochornoso precedente porque parece que los aficionados con la casaca del Inter de Miami son regios, o bueno, son mexicanos que se identifican con el astro argentino y se están peleando con otros mexicanos por un equipo de la MLS. Pero bueno, salvo los Messi lovers y quizás los aficionados de Tigres, creo que todos celebramos esta victoria contundente de rayos de Monterrey que le baja los humos a la MLS, al equipo más importante de la MLS y bueno, al astro argentino y al Tata Martino que nos debe varias cuentas pendientes y que hubiera sido muy humillante que su equipo terminara ganando en suelo mexicano. Así vamos al final del video, los leo con mucha atención, díganme sus impresiones de este resultado contundente de rayados de Monterrey al equipo de Messi. Nosotros nos vemos en el próximo video de Perrofutal.